Prieta Orgullosa Prieta Orgullosa Ven a mis brazos Tú sabes que yo soy tuyo Ahora me cumplas Lo que me dijiste O sea te acabas de orgullo Soy muy ranchero Por eso quiero A mi tierra mexicana Amas como otros Y llego en la vida Contigo hasta ahora te jara A mi me gustan Toditas las hembras También me gustan con quietas Entre guaritas y morenitas Qué lindas son las trigueñas Prieta Orgullosa Me estás matando Me estás quitando la vida Yo no comprendo Por qué me desprecias Si tú eres mi consentida Prieta Orgullosa Ven a mis brazos Tú sabes que yo soy tuyo Ahora me cumplas Lo que me dijiste O sea te acabas de orgullo